Estamos con Oscar Andrés Vargans, coordinador del convenio Zonas Ambientalmente Competitivas de la localidad de Engativam. Un proyecto que se lanzó hoy y el cual va apuntando hacia lograr una localidad más amigable con el medio ambiente. Oscar Andrés, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, el objetivo del convenio es capacitar 25 MIPIMES en autogestión ambiental e implementación de tecnologías limpias para el uso, manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en la localidad. ¿Este proyecto quiénes pueden participar? Pueden participar cualquier MIPIMES de la localidad que esté ubicada en el uso del suelo adecuado, que esté registrada ante Cámara de Comercio, que no haya participado en convenios similares en años anteriores y obviamente también de acuerdo con el impacto ambiental que genere hacia la localidad. ¿En dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir en los correos electrónicos coordinadorsacte.org.co o a la línea 383-0300 extensión 4332. Adicionalmente, el día de hoy en el evento también tuvimos procesos de inscripción y el primero de junio vamos a realizar un evento masivo en el cual vamos a invitar más de 500 empresarios para que hagan los procesos de inscripción. ¿Qué componentes tiene este proyecto? Listo, la idea de nosotros es con esas 25 empresas que seleccionemos vamos a hacerles un diagnóstico ambiental, identificar cuáles son las valencias en manejos de temas ambientales que ellos tienen y de esta manera generamos un plan de manejo ambiental en el cual cada uno de los inconvenientes que tiene se le coloca una opción de mejora para que el empresario pueda avanzar en sus temas ambientales. Adicionalmente, se va a dar un curso de más de 150 horas en el cual el empresario podrá capacitarse y va a ser un curso muy teórico práctico en el cual con casos exitosos vamos a demostrarle al empresario que sí se puede implementar buenas prácticas ambientales y obtener una mayor competitividad dentro de sus negocios. Con esta iniciativa el empresario que asista de cierta forma también está evitando las multas grandes que tiene Secretaría de Ambiente cuando no se manejan bien los residuos industriales, ¿verdad? Claro que sí, la idea de nosotros en el curso no es solamente capacitarlos en buenas prácticas ambientales sino también en trámites legales. ¿Cómo hacemos para que los empresarios legalicen sus trámites ante la Secretaría Distrital de Ambiente quien es la autoridad ambiental y de esa forma pues minimicen el riesgo jurídico de su actividad productiva? ¿Algo más que se nos quede por fuera? Pues comentarles que el programa Zonas Ambientalmente Competitivas lleva trabajando desde el año 2007 en varias localidades de la ciudad con excelentes resultados y por eso la Alcaldía Local de Engativá ha estado interesada en que la Corporación Ambiental Empresarial desarrolle estos procesos acá en la localidad. Bueno, muchísimas gracias por colaborarnos. A ustedes. A ustedes.